Vamos a escuchar esto con detenimiento. Tú sabes, lo que tenía ahora esta exposición es clara. Yo no creo mucho en la MUD como en la organización como tal. La del 12 de octubre, dice usted. Sí, yo no sé, pero lógicamente tenemos que irnos hacia una línea porque uno no puede estar así solo. Entonces, vamos a prepararnos para hacer un primer golpecillo para mediados del mes. ¿De ahorita de octubre o cuándo? Estamos hablando del 18, más o menos, del 17, 18. Nos vamos a apoyar en algunas cosas. Es una cuestión fuerte, es ruda, muy ruda, pero tú te vas a encargar de una cosa que no encargo de otra. Y si tenemos gente de confianza, nos encargamos bien organizado del asunto para que todo salga perfecto. Porque es un golpe grande arriba, fuerte. Perfecto, buenísimo. No hay ningún problema, entonces para yo coordinar y organizarme con los muchachos, el equipo de los que fuimos a Caracas rodando, para que cuando usted esté aquí nos podamos reunir junto con usted. Entonces estamos listos. Sí, perfecto. Entonces me imagino que más tardar el lunes estaría entrando en el ejercicio. Ok, perfecto. Sí, para coordinar lo que es la logística. Lo importante es que logremos los objetivos. Gracias. Gracias.